This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Amigo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Ah, 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 ah Toda todita Tú, tú, estás pa' comerte toda todita Todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda, todita Así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Ay, que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame, tú que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte toda, todita Así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú Baby, tú, estás pa' comerte toda, todita Así estás tú Oh, yeah Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Ay, eh Rarrabo Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena Ay, no se falta nada, nada Si estás tú, baby Baby, hoy sí La nota ya le supeco ¿Por qué pa' allí? ¿Por qué pa' allí? Yo sabía que esto pasaría Pa' la pared, pa' darte ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De noita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, deja para luego La nota ya se fue esto y estoy sintiéndola Tirándole la labia, convenciéndola Me cuenta sus deseos, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está ruptiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la noche Y sigo castigándola Quiero la compi completa El booty grande con la teta La nota me tiene directo Y a ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa a ti te ve mejor Un día foto pa' escogerte la roca interior Si lo digas para luego pierde Ya dame la vele que quiero comerte Tengo la champaña también de lo vele Para convencerte ¿Yo qué tengo que hacer? Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes mamá ya quiero estar adentro Baby, hoy sí, que me pude yo pa' ti Por casi, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de espaldas te vi Editing al sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvíde si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda, casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otra hora para luego Yo no, normalito no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que un reporte Légate, ven, pégate A la pared Pa' darte Si acá voy quiero otro, baby No voy a negarte Te quiero memorizarme tus mejores partes Por eso yo te gané Ven, pégate a la pared pa' darte Y yo empezando a repetirnos, ¿cómo será? Será después o sea, ya mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz, si perdí a ti, ma' Y le desnuda, dime si vas a ser que ese cú Cumpla la que pruebe una, va a pedir segunda Y esta en mi randa Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente ven, sando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que te afectó, me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo jose Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 Un día se murió, un día se murió Puedes tenerla otro Y sigo siendo yo, sigo siendo yo Baby, te va a perder si te deja sola, yeah Baby, es que conmigo tú estabas tú Mírame, a mí te quedé No puedes olvidar lo que ya ves Él como yo no te aparté Dime si lo hicimos otra vez Mírame, a mí te quedé No puedes olvidar lo que ya ves Él como yo no te aparté Dime si lo hicimos otra vez Ni yo, ba, flow music, flow lambo, eh Lani, Rau, D.A. Ya, santo el niño, ba, ba, ba Diablo, baby, qué rico This is the remix Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va amanecer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Que me gusta cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y de las canciones Ay, Diosito que me ayuda con las decisiones Que nos fuimos a acapar aunque traje condones Te veo Que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mi teo Y como moja en la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga tú no pones No te me quites Ya, baby, cariño Azules son las luces, la teperla contra la pared Solo con pese a la supa a ti ya te va a ver Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con ser de aquí En tu cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va a amanecer Oh, 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 oh Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh Mami, solo regué todo un momento ahí Yolo, baby, qué rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre en tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo, dale que yo invito Mi boca corre, tu piel es pasito Vuelto del cuarto, se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby lady, extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Como tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera envejecer Como tú y yo, como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Compraciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y este amor repite lo que ha sido amanecer Cumplaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby This is the remix Lili, Leandro, mami Benito Vares, baby María Becerra Sube el horneo Freddy, pan down Freddy, pan down Dicho de mí que yo soy lo más duro que habito en tu vida Un laberinto que entraste y ahora no encuentras salida No estás ya cumpliendo Nosotros con vida Que viva el silencio Y si muera la intriga Errame bien Ahora es mi diosa Hace lucir a la demás como envidiosa Pelinera, 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 pelinera El seducirla ya se me pone nerviosa Era mi habla, era mi liosa El seducirla ya se me pone nerviosa Pelinera, peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Permita Dios, necesito otra vida Pues vamos a conocernos tú y yo Con mi madre al meneo de escritura Te atrapo, pero soy exclusiva Como línea de Virgen habló Por eso me habló Y no sé de al instante De mucho rato Por eso le llamó la atención Este diamante Colapse, aunque sea visitante Este seducirla con el B&B Es lo que llegamos La guacón, tócame el jeep Si yo te like baby, DJ, 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 DJ Baby, please put the thing Yo soy suena Yo también tuyosa Adolecir a las demás como envidiosa Pelinera, peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirle Mami, que eres otra cosa Como eres como tú Son las chiquitas de la esposa Te gusta hacerlo A veces que herida no reposa Y le falla Y el corazón Conta lo de esto Si la quieren tener No se va a poder Porque ya pa' mí Se va a poner Yo te digo Nadie Se va a contener Quiero comer Sin detenerme El men Las carteras Convidirlas 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 Un tajángel Y la bólica Y si te mueres Tú al cielo Y te traigo pa' atrás Si no te aceptas Me voy detrás De ti Contigo yo sentí Que el amor Que nunca entendí Me cuerpo un misterio En el que me perdí Ahora por un milagro Y ahora estamos aquí Me encuentro llorándote Convido al mar En la cama Y tengo que vamos a quemar Con el demonio sensual espiritual Como se va y lo empecé a caigar Sino que la abreté La mano en la pared Me grita, puñeta Qué rico, bebé Un momento se salió Solo como es Me huele a marete Entre el alcohol Por pedirme la fama Siempre tengo ganas En matarla y te amo Era mi reina Ahora es mi diosa Hacer lucirla La temática Como envidiosa Pelinera Y peligrosa El seducirla Y hacerme Poner nerviosa Otra cosa Otra cosa Puede otra cosa Sabe que la cama Puede calentosa Los ignora Por la que la cosa Cuando otra me habla Se pone celoso Será mi reina También curiosa También curiosa Hago lucirla La temática Como envidiosa Pelinera Peligrosa Si me seduce Yo no me pongo Le reina Me gusta Yo no me pongo Le reina Me tomo arrepentir Con el tiempo Vi un video por ahí En Holy Fan Rápido me suscribí Te juro que me la viví Que si me la viví Chequeé la cuenta Mi nombre está en los tics Me paso bella Cuanto el día Eso es por ti Y por lo que veo Cuchingando NFL Y es una santa en Instagram Tengo una puta en Holy Fan La baby no tiene de pan Me paga pero no le están Y nos aplastamos todos los llavos que le dan Compartimos a ver quién ganan más Only fan pero no le dan Que miran, miran pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si vieron el Holy Fan La baby no tiene de pan De pan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si vieron el Holy Fan La baby no tiene de pan De pan pero no le dan Y ella es la más viral del Twitter Y es una santa en Instagram Y es una santa en Instagram Por su contenido sexual Me paga mariposa en la nalga Pa' verlas a aplaudir hay que pagar Tengo que hacer pese de un boy Usa mi listo de toy No la busques que está en busca De hacer tickets a los flores Y cuando ella me del col Me pago en mother col Y tú no salgo a mi Yo voy, yo y voy En solo un día con el Holy Fan Le entraron 30 mil directos pa'l Paypal Celebrando a lo grande y hace fuego Me cobré pa'l me poste un taberico Easy money baby Tú me tienes mi gastando Me has dicho y mintiendo Y por ahí se dice Esta güey le está metiendo Y ya está haciendo mil en largo Yo no te estoy mintiendo Masturbándose con mis canciones Que la tengo mucho Le pagan por verla Y yo la tengo de gracia Se buría iluminante Y siento rudo no romante Y chiquitita como Jackie Criminal como Nati Está detrás del monillo Lo que tiene detrás del panty Me tuve que suscribir Y sepan cuando la vi Tú me pones bien bella Cosa que es lo mejor de mí Imposible que no me fueran viciar Cuando le di Baby la Playboy tiene que hacerte un día Y baila que te quiero ver Tantica Nelia Tocadas entre mis temanas En tu piel Tocadas en los juguetes De la red De el poder Y el segundo es el final Todo el mundo lo quiere ver Y cuando me tiene loco Casi que duermo Seguro que ese cuerpo Ser eterno Bártame lo que yo Aunque yo pago más por verlo Y superé la diablo Y ahora me pongo el bella Una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La bici me tiene de fan Le pagan pero no le dan Una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La bici no tiene de fan Le pagan pero no le dan Ya no le importa el que dirán Ella solamente quiere generar Puso ese culo y ese trato a facturar Agregar en el OnlyFans Al pie le pido mil pesos De tu mal Y ella sabe lo que va a pasar Le canto en todo estado semanal Dijo oye cuando me va a cortear All the life riding now Si en la tarde tengo fines de semana Me habla de vacaciones A una villa en putas Pero ella corre Tiene una actitud que a veces es rara Colparte el beso te lo para Y no le ve la cara Súbete mami Bebé criminal Ahora bájate mami Que te me voy a tocar Tienes loco y estoy viendo todo hasta el final Pero por esto me cobran una copa mensual A veces no es su buena y me saca totis Vele ese culito se convirtió en mi vicio A veces claro y que no tiene desperdicio Por eso todos los meses sin pensarlo yo la justicia Tienes loco y que no lo pasan Hay un bar de rancavito que pagan y no le dan Adquieren la desea no saben ni donde están Ese culo es mejor de puta dejen el afán Precita un cabrón que la distraiga Y el que trate de tocarle y a mi mate presta Pa que rata un playta Conmigo de toda tu hombre baila Marihuana traila que te voy a hacer volar como una gaila Hosteles, hoteles, deportados de los placeres Sigues ascendiendo los niveles Y él es el only fan Ella es la matura de ese clan Y en un culo cabrón le pagan pero no le dan Conmigo de ese manual Tiene un talento y el cabrón pa' tentar Haciendo chavos directo del celular Dice que yo soy su cliente especial Cuando chingamos siempre se quiere grabar Si en el premium ya no usa el regular Tiene una amiga igual y la quiere invitar No es lo que tiene lo bien que lo sabe usar No es lo mismo el contenido del Instagram Que pesita depende quien le pague más No es la suelo ni pienso en el que dirán Aunque con ella y la baby se lo usa más Por los aires se toca pa' tu pague la cuota Se graba en su nota y de fin te ni se nota Que la de los videos moviendo esa nalgota En Instagram una y en una y otra No llama pero moltea Pa' que la vea con sabor de frontera Que es por loco sin idea Se sabe que nos vamos de guiar Con ella en su botea Por mujeres no pelea Ella la desea Toda termina en casa Ella te ama tomando melaza Capi, soy orgullosa de su raza Que la culpa pura y no sale de plaza Y en la cámara se desplaza Yeah Y es una santa en Instagram Pero si era en el OnlyFans La baby me tiene de fan Y es para ver pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si era en el OnlyFans La baby me tiene de fan Y es para ver pero no le dan Un saludo Tú llegas viendo lo que estás haciendo Maldita Taz cara de mí me lo sabe Muy bien Desde la tela En la huella negra Big King baby Yo me entino Un saludo Ella tiene todos sus puntos claros Primero en la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un fili a la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación cosita acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Que le ponga música a la boca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma Y siempre a borrarla de presión Tener la presión, poner su canción Llama la atención, ya perfección Yo siento que la nuestra ella es una obsesión Dicen que de su bloque ella es la sensación Lo que digan de ella le imputa poco a mí tampoco Muchos dicen que sí, te tengo yo me desempozo Sé que es tóxica pero se me olvida sin la cosa Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado me quiero olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de filis pa' olvidarse del jebo Ella no quiere enamorarse de nuevo No hay voz favorita, baby Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ya busca el botellero Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor en esta puerta pa'l perreo Epic sesh Ella baila más y yo la menor Verás que estamos solos y que hacemos mami Que hacemos mami Ey, tengo mi face, ¿sabes que está bella? El cabello está al culo como doncella Así siempre se echó, queriendo con la estrella Cuando ella baila rompo No lleve ese pa' la compra Ella está soldado, está llena flow y tú no lo has notado Cómo no reciclame el piso de amor ¿Quiénes son los que manejan aquí el amor a los hombres? ¿Quién es lo que quiere? Toma, toma Báila de frente, dile Con la mano arriba, grita Así que mi corillo, grita Ahora toma mi, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Y todos los envidiosos, ¿qué? En mi acción, está bajo malcriado, dale Me encanta por men que me ves tú robar nueva nena Si te pones mal, vente conmigo en un viaje, mami Párame en la pista de dinero ¡Viva! Ella está bajo, al ritmo del bajo Lo que hable de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere cada vez que daño le hizo Ella está bajo, al ritmo del bajo Y lo que hable de ella le importa un carajo Mano arriba, las mujeres solteras Dice que esta es su canción Y lo tiene en repetición En la red de ella se roba el show Y cuando se la subo un post Un bebé, por vida es la pena Ahora quiere ser mala, se cansó de ser buena Se activa cuando el demo suena Lo que es porque se estaba en la cuarentena Se va a borrón y pa' la callosa Pues si son completos, tan poderosas Un carajo que hable el demo Y que sonamos en la pista de fecha que es peligrosa Olvido el animisario, borro todos los comentarios Cambio la foto de usuario Ya llegan, no quiero horario Que me fuma diario, party en el calendario Se cago en la mano del tipo, perdone por que volario Se va pa' la calle En busca de un jangueo En donde haya cosita En busca de un jangueo Se va pa' la calle En busca de un jangueo Diciendo que ella mora Y ya está puesta pa' el perreo Tú me dejaste caer Uh oh, llámale poca mujer Uh oh, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh oh, la que yo tengo ahora me es fiel Eh, eh, eh Porque me buscas y me llamas Ahora me quieren tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y, eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer refiere el corazón Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Tú me dejaste caer Uh oh, llámale poca mujer Uh oh, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh oh, la que yo tengo ahora me fiel Eh, eh, eh Porque me buscas y me llamas Ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Nena llora, llora, llora Viste más cómo son las cosas Lloran, nena llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh, 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 sos culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido a ser refirme con razón Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Te quiero David Te canto para ti Oh no Oh, 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 eh, oh, no, 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 eh, oh, no, 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 oh, no, no, oh, yo no quiero volverte a ver Oh, 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 no, no, Ger David Oh, 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 oh Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras, pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya mejora Pero demostra otra cosa cuando se entrega Que no importa nada, es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Nena tu sabes no puedo con eso Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tu buscas un deseo y yo busco un mar O quizás quieres esa la vida, hoy te quiero más Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que se lee su contrato Que en contra te reemplazo Que conmigo tienes para rato Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya mejora Pero demostra otra cosa cuando se entrega Ya no me importa nada Es una nena mala Tiene maldad y me lo avisa en su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no, tú sabes, no puedo con eso Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un deseo y yo busco un mar O quizás quieres esa la vida, hoy te quiero más Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tú miras en mis palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde No quiero que esta noche pase y se nos acabe Que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza como ella nadie Como ella nadie Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe cómo enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe cómo enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe cómo enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Que verdad vino Te canto para ti Oh, 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 no Ella sabe cómo enamorarme Oh, oh, oh Tiene magia para impresionarme Y tan solo para provocarme Oh, 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 oh Ella sabe enamorarme Oh, oh Girl, David Oh, oh Girl, David Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ella me diga Estamos contra del reloj Ya no hay que nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas Estamos contra del reloj Ya no hay que nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares A mí se me paró El corazón muy loco Por ti se descontroló Discúlpame, mi amor Si yo te hago esta invitación Yo te quiero ver Para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción Y yo aquí viéndote Y si te digo Estás muy linda Una y otra vez Pero nos quedamos pegados Hasta el amanecer Porque yo sé que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan central Cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan central Cuando mueve la colita Nenita Chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita Chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ella me diga Estamos contra del reloj Y ahora hay que nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas Estamos contra del reloj Y ahora hay que nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Cuando te di A mí se me paró El corazón muy loco Por ti se descontroló Discúlpame mi amor Si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver Para arreglar la situación No es justo No Lo anotro en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción Y yo aquí viéndote Y si te digo Estás muy linda Una y otra vez Pero nos quedamos pegados Al amanecer Porque yo sé que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Nenita Chiquita Yo le traigo Lo que usted necesita Nenita Chiquita Yo le traigo Lo que usted necesita Javier David Javier David Te canto para ti Oh no no Oh no no Ya no hay quien nos pare Porque ya no hay nadie Yo me voy contigo Ya no hay quien nos pare Javier David Nena tú me partiste el corazón Oh 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 Pero todos los días de noche me gustó Oh 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 Ayer me besaste y no podías parar, bien duro hasta amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar, pero borraste el cassette Nunca me doy por vencido, porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino, vamos pa'l mismo camino Y es que nunca me doy por vencido, porque yo quiero contigo Pero cuando vienes y te miro, me pongo loco atrevido Busco una señal del destino, porque siempre he quedado contigo Y cuando me he quedado dormido, recuerdo todo lo que hicimos Tu te ves tan bien, pero me pones tan mal Quédate en mi aquí mami, por si no te voy a encontrar Te conviene y tu lo sabes como tu sabes actuar Y por más que lo disfrace y yo te lo sin interpretar Tantas horas cuando estamos solas Quiero tenerte ahora, si te demoras, nos vamos ahora Pero después me ignoras Tú después me ignoras Oh no, no Nunca me doy por vencido, porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino, vamos pa'l mismo camino Y es que nunca me doy por vencido, porque yo quiero contigo Pero cuando vienes y te miro, me pongo loco atrevido Busco una señal del destino, porque siempre he quedado contigo Y cuando me he quedado dormido, recuerdo todo lo que hicimos Tu te ves tan bien, pero me pones tan mal Quédate en mi aquí mami, por si no te voy a encontrar Te conviene y tu lo sabes como tu sabes actuar Y por más que lo disfrace y yo te lo sin interpretar Tantas horas cuando estamos solas Quiero tenerte ahora, si te demoras, nos vamos ahora Pero después me ignoras Gerdavit Te encanta para ti Tantas son las horas, pero después me ignoras Gerdavit Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias y tu cuerpo me llaman Y no lo pensaré, por tu ventana entraré Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no es forma de olvidarme de ti No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Lloro por ti Audio jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!